Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios de polinomios. Este va a ser un vídeo completo, pero voy a tratar de que sea rápido. Dice aquí, anuncia el teorema del resto y pone un ejemplo. Bueno, pues el teorema del resto dice que si divides un polinomio p de x entre un polinomio de estos pequeñitos x menos a, y aquí te da el cociente, y aquí te da lógicamente el resto, pues lo que dice el teorema del resto es que el resto se puede calcular hallando p de a, ¿vale? Vamos a inventarnos un ejemplo, venga, uno sencillo. 2x cuadrado menos 5x más 3 dividido entre x menos 2, por ejemplo. Este es un ejemplo. A ver, por ejemplo, 2x cuadrado entre x, ¿cuánto te da? Pues 2. Digo 2x, 2x. 2x por menos 2 menos 4x, pero ya sabes que pones lo contrario para luego sumar. Y aquí, 2x por x, 2x cuadrado, pero ponemos menos 2x cuadrado. Entonces esto se te va este con este y aquí te da menos x más 3. ¿Vale? Ahora hacemos, venga, menos x entre x, ¿qué te da? Pues te da menos 1. Bueno, pues menos 1. Ahora, menos 1 por menos 2 más 2, pero pongo menos 2. Menos 1 por x, menos x, pero pongo más x, pues para que se te vaya. Y el resto, ¿qué te da aquí? Pues 3 y 2, mira, 1. Pues lo que dice el teorema del resto es que tú, si hubieras querido hallar el resto desde el principio, sin hacer estas cuentas, pues te coges el polinomio, ¿ves? Te coges el polinomio que es p de x, que es 2x cuadrado menos 5x más 3, y te hallas p de 2, porque como aquí hay menos 2, pues te coges este 2. O sea, este 2 es el que pones aquí. Vale, pues te lo coges y te lo calculas. Venga, vamos a calcularlo. Espero que funcione, porque si no, pues vaya teorema. 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 3. Venga, y esto da 2 por 2, 4 y por 2, 8, menos 10 más 3, pues 8 menos 10 menos 2, más 3, 1. Oh, qué bien, que este 1 es el mismo que este. Ahora, pues ya. Hemos enunciado el teorema del resto, que es esto de aquí. Bueno, es esto, en realidad es esto. Este es el teorema del resto y hemos puesto un ejemplo. Y hemos tardado 2 minutos 20. Venga, vamos con el siguiente. Calcula el resto en estas divisiones sin realizar el cálculo. Ah, pues qué fácil, como ya hemos aprendido el teorema del resto, pues lo podemos calcular sin realizar el cálculo. Mira, tú en principio tendrías que dividir p de x entre q de x, y ya sabes que te da aquí un cociente, y aquí te da un resto. Pero acabamos de ver que este resto lo podemos poner, bueno, espérate, vamos a poner nuestro ejemplo. O sea, en este caso tenemos 6x cubo menos 5x cuadrado más 2 dividido entre x menos 7. Bueno, lo que te digo, aquí te da un cociente y aquí te da un resto. ¿Y cómo puedes calcular este resto? Pues lo calculas hallando p de 7, en este caso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a calcular p de 7, venga, lo calculamos por aquí. Pues es, cogerte el polinomio y en vez de la x pones un 7, o sea, 6 por 7, vaya hombre, 7 al cubo, buf. Lo he puesto un poquito más 2. Bueno, pues ya está. Espera, voy a coger la calculadora, porque si no, porque si no me he equivocado con la calculadora da 1815, pues ya tienes el resto en este caso. O sea que... Venga, hacemos este... ¿Cómo calculamos el resto? O sea, al dividir p de x entre q de x, aquí te queda un cociente y aquí un resto. Es decir, al dividir este polinomio entre este, te queda un cociente y un resto. ¿Y cómo calculamos este resto? Pues ya sabes, como aquí es x más 3, pues simplemente hallamos el polinomio p de menos 3. Con lo cual, pues venga, cogemos 2 por menos 3 al cubo, sustituimos ahí el menos 3 y ya está. 7 por menos 3 al cuadrado, menos 5 por menos 3 más 3. Vamos a ver. Bueno, pues si no me he equivocado, da esto de aquí, da 27, con lo cual el resto, pues da 27. Como te pedían calcular el resto. Si quieres, lo que puedes hacer para practicar dividiendo, pues divides este entre este y comprueba que te da el resto 27. Supongo que te dará, si no me equivoco al hacer estas cosas. Venga, te dicen aquí en el 3 que expliques, sin hacer el cálculo, si el polinomio p de x es divisible entre x menos 4 en el primer caso. Es decir, que te preguntan si al hacer esta cuenta, vale, si aquí calculas el cociente, entonces te preguntan si aquí el resto te va a dar 0 o no. Bueno, pues acuérdate de cómo calculábamos el resto con el teorema del resto. O sea, simplemente para ver lo que da aquí el resto tendríamos que hallar p de 4. ¿Y cuánto vale p de 4? Pues sería 5 por 4 al cuadrado, como aquí es menos 4, pues ponemos un 4, por eso es p de 4. Menos 2 por 4 más 12. Y nada, pues hacemos esta cuenta. Pues mira, te da 84, que no es 0, pues no es divisible. O sea que este polinomio no es divisible entre este, porque el resto no te da 0, sino que te da 84. Y así con los demás. Venga, vamos a hacer el siguiente. Tenemos que hacer lo de antes, calcular el resto. Pues venga, en este caso, en el apartado b, pues tenemos que calcular p de menos 3, porque como aquí hay un 3, pues menos 3. Y venga, pues cogemos el polinomio. 5x cuadrado por 5 por menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 12. Pues vamos a ver si ir a 0. 3 por 3 es 9, por 5 es menos 45. 3 por 2 es 6, más 12, pues mira, tampoco da 0. Porque da menos 27, entonces como es distinto de 0, pues no. No es divisible el polinomio entre x más 3. Y bueno, pues para hacerlo con x menos 5, ¿qué tendrías que calcular? Pues evidentemente p de 5. Sustituimos ahí, tampoco nos va a dar la verdad, que pues otros ejemplos que no da ninguno. Me tenía que haber inventado alguno que diera. Menos 10 más 12. Esto da 127. Pues otra vez tampoco da, es distinto de 0, luego no es divisible. Si te diera 0, pues sí sería divisible. Ya está. Venga, te dicen ahora que factorices estos polinomios. Que los factorices. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Pues que los pongas en función como producto de polinomios más pequeñitos. Mira, en este caso, cuando te dan esto así, que tiene todo x, ves que aquí tienes dos sumandos y aquí hay una x y aquí hay otra x. Pues sacas la x factor común. Porque si te das cuenta, esto es como si fuera x cuadrado por x menos 4x y ahora esta x que está aquí en estos dos sitios, pues la sacas factor común. Y dentro se queda lo que no es subrayado. x cuadrado menos 4. Pues ya lo has factorizado un poquito. Pero es que también esto lo puedes hacer de dos maneras. Te digo, mira, espera. Voy a copiarlo tal cual lo he puesto. Ves, x por x cuadrado menos 4. Esto, como está todavía al cuadrado, lo puedes factorizar de dos maneras. Una manera es saberte que esto es una diferencia de cuadrados. Porque tú te sabes de memoria que suma por diferencia diferencia de cuadrados. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. ¿Lo ves? Es una diferencia, es una resta. Y es de cuadrados porque esto es lo mismo que si pusieras x cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, cuando tienes una diferencia de cuadrados, pues pones suma por diferencia. O sea, x más 2 por x menos 2. Y tú dices, oh, pero esto es muy difícil. Venga, pues es difícil. Así que si quieres hacerlo sin que sea tan difícil, pues tienes otra forma de hacerlo. Que es cuando llegas aquí. Espera, me lo copio otra vez. Esto es, por si no se te ocurre lo de suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Pues dices, venga. ¿Qué hago aquí? Pues este polinomio que es así más grande, lo igualamos a 0. Y a ver qué pasa. Venga, voy a igualarlo a 0 aparte. Mira, x menos 4 igual a 0. x cuadrado igual a 4. Y ahora x es igual a más menos 2. Porque ya sabes, la raíz cuadrada de 2, digo de 4 es 2, pero también es menos 2. Porque 2 por 2 es 4, pero menos 2 por menos 2 también son 4. Con lo cual te sale 2 y menos 2. De aquí te sacas x menos 2 y de aquí te sacas x menos menos, o sea, x más 2. Y por eso ya te llevas estos dos aquí y dices, venga, la x que la copio porque estaba antes. Y ahora esta pues lo he descompuesto en x más 2 por x menos 2 porque me ha salido aquí abajo. O sea, que como ves lo puedes hacer de dos maneras. O bien sabiéndote de memoria esto, que diferencia de cuadrados es suma por diferencia. O bien sabiéndote de memoria que, bueno, pues que coges este, lo igualas a 0. Y como te dan 2, pones menos 2, x menos 2. Y como te dan menos 2, pones x más 2. Y te copias estos dos y los pones aquí. Son dos formas de descomponer estos polinomios. Vamos con otro, venga, vamos con esto. ¿Qué haces con ese? Ah, pues mira, aquí no puedes sacar factor común. No, no puedes sacar factor común. Así que, ¿qué hacemos con él? Bueno, ahora que lo pienso, si puedes sacar factor común porque te das cuenta de que todos son múltiples de 3. Los números digo, los coeficientes estos. Porque 5 y 4 son 9, es múltiplo de 3. Con lo cual, pues oye, por lo menos vamos a sacar el 3 de factor común. ¿Algo o salgo? Así que venga, me lo cojo y saco el 3 factor común. Y entonces me queda x cubo. Si saco aquí el 3 factor común, como 3 por 2 son 6, pues 2x cuadrado. 9 por 3, 27, pues 9. ¿Y cuánto da 54 entre 3? Da 18. Lo he tenido que hacer con la calculadora, que así a ojo no tengo ganas de pensar. Bueno, pues mira, ya tenemos ahí un polinomio. Y este, pues la verdad es que apetece descomponerlo por Ruffini. Porque siendo así del cubo, apetece descomponerlo por Ruffini. Así que nada, vamos a empezar. ¿Te acuerdas de cómo se hacía por Ruffini? Pues... Yo creo que sí me acuerdo, espérate a ver. O sea, tú tienes que descomponer este por Ruffini. Llevo mucho tiempo en hacer esto, a ver si me acuerdo. Creo que sí. A ver, pues tú te coges el x cubo que tiene un 1, ¿vale? El 2x cuadrado que tiene un 2. El este, el x que tiene un menos 9. Y este que es un menos 18. Y tienes que ir probando. Pero no pruebas con cualquiera, sino que pruebas con los que sean divisores de 18. Bueno, el primero, claro, evidentemente el primero tienes que probar con 1. Voy a cambiar de color esto. Venga, pues probad, pero con 1. Tiene pinta de probar, de ser con 2 porque como 2, pero bueno, voy a probar con 1. A ver. 1, entonces. Bajo el 1, venga. 1 por 1 es 1. Y 2, 3. 1 por 3, 3. Menos 6. 1 por menos 6, que no, que no da 0 ahí. Así que vámonos para atrás y probamos con el menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Te da 1, menos 1, menos 10. Que no, que no te va a dar. Vamos a probar con el 2. Espero que funcione con alguno de estos. Porque esto me lo he inventado, pero yo que sé. 1, 2 por 1 es 2. Y 2, 4. 2 por 4, 8. Menos 1, menos 2. Que no, que no. Uy, que mala pintación esto. Vamos a probar con el menos 2. Menos 1, menos 2. 0. Menos 1, 0. Ah, mira. Menos 1 por 9, 18. Vale. Este sí te vale. Pues ya lo hemos descompuesto. Un poquito más. Es decir, yo ahora me puedo ir arriba. Me voy otra vez con el color negro. Y me pongo que esto que tengo de arriba es igual a 3 por... Y ahora, como me ha salido esto, pues pongo x menos... No, x menos 2, no. x más 2, porque se le cambia el signo ahí. Y abajo me ha quedado 1, x cuadrado más 0, x menos 9. ¿Ah? ¿Lo ves? Ya me ha quedado más bonito. Pero puedo seguir descomponiendo porque este está al cuadrado. Entonces lo tengo que seguir descomponiendo. Tiene que ser en... Bueno, si es posible, en polinomios de estos de grado 1. ¿Y ves ahí claramente suma por diferencia, diferencia de cuadrados? ¿Lo ves? ¿Te das cuenta de que es x cuadrado menos 9? Es como si fuera x cuadrado menos 3 al cuadrado y que esto es suma por diferencia. Mira, me copio la diferencia, pero también me copio la suma. Vale, soy un 4. Un 3. Con lo cual, si tú te das cuenta de esto, pues puedes poner directamente que esto es igual a 3 por x más 2. Y ahora, en vez de esto, pues ya pones lo que vale, que es x más 3 por x menos 3. ¿Ves? Ya lo tienes descompuesto. Que no te das cuenta de lo de suma por diferencia, diferencia de cuadrados, o al revés, diferencia de cuadrados, suma por diferencia, pues ya sabes lo que te he dicho que puedes hacer. Lo igualas a 0. Y también te va a salir, ves, x cuadrado igual a 9 y al hacer la raíz cuadrada, pues te sale 3 y menos 3. Como aquí te sale 3, pones x menos 3. Y como aquí te sale menos 3, pues pones x más 3. Y son esas dos... Bueno, al revés. Son estas dos las que pones aquí. Vale. O sea, que o bien ves lo de suma por diferencia, diferencia de cuadrados, o bien lo haces así, igualando a 0. Ahora, pues ya lo hemos descompuesto, este polinomio. O sea, lo que hemos hecho es descomponer este polinomio, que es de grado 3, en estos polinomios. Y aquí, multiplicación de polinomios de grado 1 y con el 3 este.